La Contraloría General de la República pide a los legisladores evitar aprobar más proyectos de ley que excluyan entidades del pago de impuesto al valor agregado. Así lo dio a conocer el ente Contralor luego de que la Asamblea Legislativa le preguntara su criterio sobre la búsqueda de eximir al Club Activo 2030 de ese tributo. El IVA se convirtió en una de las principales maneras de recibir ingresos para el Estado.